Este es el informe con Alicia Ortega. El robo de retrovisores, según las estadísticas de la policía, se agrava con los años y además de causar daños económicos, produce en sus víctimas un sentimiento de impotencia. Entre 2020 y 2021, las denuncias de este tipo de delitos a nivel nacional aumentaron en más de un 60%, indicando que con el tiempo se ha transformado en una epidemia que afecta a todos los ciudadanos, no importa dónde residan. Al anochecer o a plena luz del día, el robo de espejos retrovisores se ha convertido en uno de los delitos más comunes en las calles del Gran Santo Domingo y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos propietarios de vehículos. A ese vehículo que está parqueado ahí, por tres ocasiones le han quitado los retrovisores. Daisy Peña reside en el sector La Esperanza de Villafaro, una de las zonas más afectadas. La primera vez le llevaron uno, luego como a los dos meses volvieron y le quitaron los retrovisores completos. Ante la situación de inseguridad, Peña indica que instalaron cámaras con las que han podido captar a los perpetradores de varios de los robos. La última vez fueron dos en un motor, venían desde allá y cuando cruzaron la esquina ahí se devolvieron y uno se desmontó y vino y le desalmó los retrovisores y se lo llevó completo. Los hechos, Narra, le han robado la paz a ella y a los demás vecinos de la zona. Es una situación ya que va en incremento porque no tienen sozova. Es más el daño que te causa y la incomodidad a usted que está en su hogar como propietario de su vehículo. Que usted se levanta temprano a trabajar y ve que le han robado muchas veces con todo, los retrovisores con todo y base o algún asesorio que muchas veces usted no se da cuenta, no sabe ni siquiera dónde fue víctima de estos antisociales. De 392 denuncias de robo de retrovisores recibidas en la Policía Nacional en 2019, la cifra descendió levemente a 346 en 2020, pero repuntó a 558 el año pasado, representando un aumento de más de un 61 por ciento. En este año, hasta el 9 de febrero, o sea, en poco más de cinco semanas, ya habían reportado 193 delitos de esta índole, lo que equivale a un 34.5 por ciento de todas las denuncias en 2021. En la zona de aquí, del polígono central y de algunos sectores, tenemos más reportes. Ya en lo que son residenciales cerrados, no tenemos tantas denuncias, porque obviamente aquí existe seguridad privada. Pero en lo que es la capital, en el Distrito Nacional, tenemos una mayor incidencia de denuncia, debido principalmente a que aquí es que mayor cantidad de personas circulan en automóviles. Este tipo de hurto también se ha convertido en un tema de preocupación para los dueños de repuestos y distribuidores de autopartes. No afecta directamente económicamente, porque la parte de piezas robadas, la gente la compra y la compra, claro, mucho más barato que la que puede comprar en una de nuestras tiendas. Luis Mejía, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas e Importadores de Repuestos y Accesorios de Vehículos de Motor, Ana de Raben, señala que este tipo de delito se mantiene porque existe un círculo vicioso entre quienes se roban las partes de los automóviles y las personas que luego las compran. Estamos llamando a las personas que no compren partes robadas, porque eso lo que ayuda es que sigan robándose partes usadas. A la sociedad que tomen conciencia. Yo sé que en el momento que a ti se te roban un espejo, una caperuza, un ribete, un centro de aro, bueno, pues lo que queremos es resolver. Pero la parte, lo más fácil a veces es lo más difícil, porque entonces seguimos contribuyendo a que se sigan robando esas partes. Mejía dice que aunque existe la creencia errónea entre la población, que los negocios de repuestos organizados se benefician de revender piezas robadas, se trata realmente de una práctica que atentaría contra sus propios intereses y beneficios. Nosotros no colaboramos a los robos de partes. Nosotros tenemos asociados que son repuestos usados y nos dicen también que no le conviene vender un espejito, porque automáticamente ellos compran una puerta, la puerta viene con su espejo, pero ellos venden el espejo completo. O sea, que nosotros nos vinculan muchas veces en que nosotros vendemos partes robadas. Nosotros no vendemos partes robadas. Nosotros o vendemos partes nuevas o vendemos un espejo totalmente completo que viene importado, que no es ni siquiera aquí. Gracias a Dios nosotros no tenemos ningún asociado hasta el momento vinculado a ningún tipo de robo de partes. No tenemos evidencia de que estos negocios organizados se dediquen a esta práctica. Lo que se ha informado, lo que se investiga son personas que se paran en esos lugares próximos a los repuestos y cuando va alguna persona a comprarlo, están en los alrededores y le preguntan. Usted puede pasar por esa zona y usted pasa en un vehículo y lo llaman distintos ciudadanos que están en todo eso alrededor y le preguntan a usted que qué pieza usted desea, no solamente retrovisores. Muchas veces nosotros no paramos en un repuesto X y nosotros no paramos, automáticamente nos invaden dos individuos, llamados buscones, que nos dicen dime qué está buscando, entonces automáticamente tú dices compré en X repuesto, pero no, tú compraste en la calle. La situación narra ha provocado enfrencamientos. Nosotros tenemos información de que muchas veces asociados de nosotros han tenido problemas con los buscones porque lo echan del frente de su negocio y le dicen oye, vete de ahí, aquí no me haga ese tipo de negocio. El 4 de febrero, 11 días después de que el informe solicitara estadísticas a la policía sobre el robo de retrovisores, la institución anunció que desmanteló una banda que supuestamente se dedicaba al robo de accesorios de vehículos en el Distrito Nacional. Según el comunicado, decomisaron más de mil unidades de accesorios y arrestaron a 4 de 6 individuos que alegadamente conformaban dicha banda. Menos de dos semanas después, ya se encontraban en libertad. Nos llegó un reporte de que habían sido liberados estas personas. Sucede que sin un querellante los casos no se sostienen en el Ministerio Público. Por eso exhortamos a las personas que sean víctimas de los robos de retrovisores, de algún tipo de accesorios, que deben sustentar las denuncias en cada uno de los casos, que es lo que harán posible que esta persona que se dedica al robo de accesorios sean castigadas como se merecen. O sea que en esa parte tenemos esa debilidad. Tenemos casos la semana pasada en La Vente donde una persona fue militar a buscar un espejo que le habían robado y cuando le trajeron el retrovisor era el mismo que le habían robado a él. Entonces, ahí la patrulla se llevó a dos individuos presos y me dice uno de nuestros asociados que en la tarde ya estaba ahí. Cuando regresemos, las transacciones ilícitas de accesorios robados van más allá de La Vente, calle conocida por la venta de repuestos. Continúe con el informe.